Cántame todas tus peinas para quemar la alabera y que pierdas todo lo malo Y tú quieres un jardín con flores y tu carita linda como sole, soleando Quiero verte así bailando, Lola Báilame como la Lola, vuélveme loco como la sola Cántame y hacha que te vuelvas loca, porque la vida es una sola Cántame como la Lola, vuélveme loco como la sola Cántame y hacha que te vuelvas loca, porque la vida es una sola